Hola amigos, ¿sabían que muchos medicamentos tienen su origen en plantas medicinales o simplemente en la naturaleza? Se los voy a demostrar. Y aquí voy a hablarles nada más de algunas. Voy a ponerles el ejemplo. Hay una planta que se llama gardenia, ¿no? Snowdrop bulb en inglés, la gardenia. A partir de esta se obtuvo un medicamento que se llama galantamina, que es un medicamento que se utiliza para el control del Alzheimer. Fíjense, qué interesante. Otro medicamento muy interesante es el digitalis lanata. Bueno, esa es la planta medicinal, pero a partir de ahí se inventó un medicamento que se llaman los digitálicos, como la digoxina, que es un medicamento que se utiliza para que bombee más fuerte el corazón y es algo que se utiliza en la insuficiencia cardíaca. Opio, que muchos de ustedes saben a lo que me refiero. De ahí se obtuvo la morfina, oxicontina, codeína, tramadol y muchísimos medicamentos más. Un medicamento utilizado para el dolor muy común en todo el mundo. Ahora, les recomiendo que lean... Lo pueden leer también, hay un libro muy bueno al respecto que es el imperio del dolor en inglés, pero hay un documental que se llama El crimen más importante del siglo XXI. Busquen una empresa que se dedica a vender oxicontina que se llama P de Pepito, o de Pablo, U-R-D-U-E, PURDUE, PURDUE. Vean esta empresa y esta familia lo que han hecho con los opioides. Han creado una dependencia en los pacientes, han creado una... Terrible, no quiero hablar del tema porque no quiero que nos prohíban este video. Ustedes búsquenlo, por favor. Bueno, pero lo que quiero decir es que el origen de muchos medicamentos son las plantas medicinales y sustancias naturales. Perdón. Del Salix Alba se inventó la aspirina. La gente va a pensar que la aspirina es para el dolor per se, pero no. Este se inventó en el 1890 aproximadamente. Es un antiinflamatorio no esteroideo, un AINE. Esa es la definición. También hay otra sustancia que se llama la chinchona calizaya, una planta medicinal. A partir de esta se inventó un medicamento que se llama la cloroquina, que es contra los parásitos, especialmente la malaria. Sí. La micelia sterilia, planta medicinal. No, es un hongo, me equivoqué, es un hongo. Ahí se inventó un medicamento que se llama la mioricina. Es un antibiótico. Debo decir que yo nunca he utilizado este medicamento, nada más lo leí. Los demás... Sí, los demás sí los he utilizado como doctor. Este no. ¿Para qué les digo una mentira? Este nunca lo he utilizado. Es la verdad. Otro que se inventó a partir de un hongo que se llama la isaria sinulairi. Se inventó en otros medicamentos, en antibióticos. Y todo el mundo sabe que los penicilina se inventó a partir del penicilium. Penicilium criosogenum. Lo tengo que leer porque no me lo sé de memoria, está en latín. A partir de ahí se inventó la penicilina, los beta-lactámicos. Y luego a partir de eso se inventaron la ceftriaxona y todos estos medicamentos que son antibióticos fenomenales. A partir de un hongo. Fíjense. Esto lo inventó... Lo identificó un escocés, Alex Fleming. Luego hay otra planta que es la taxus brevifolia. A partir de ahí se inventó un medicamento, la paclitaxel, que es una quimioterapia. De una planta de Madagascar... Fíjense que no tengo el nombre, pero es una planta de Madagascar, una isla en África. Se sacó la vincristina y la vimblastina, en 1958. Alguna vez sí... Donde yo trabajé en un hospital sí se utilizó, lo recuerdo muy bien. Esto se usa para el linfoma de Hodgkin, para el neuroblastoma, entre otros. O sea, tumores, cánceres, ¿no? Luego, otro es a partir de un hongo que se llama el clavíceps purpúrea. Se inventó la ergotamina, que es un medicamento muy utilizado cuando alguien tiene migraña. Se dan cuenta cómo... Y aquí nada más estoy mencionando nueve o diez. Hay muchísimos más. Lo que quiero que sepan, amigos, es que muchos medicamentos, posiblemente todos, se originaron de la naturaleza. Y la gente dirá, bueno, entonces este medicamento es completamente saludable porque viene de la naturaleza. No. Voy a explicarles por qué motivo. Una planta medicinal... Esa planta medicinal tiene una sustancia activa que puede curar alguna patología. Sí. Esa planta medicinal también tiene sustancias tóxicas. Todas, ¿eh? Pero todas estas plantas medicinales o la mayoría de estas plantas medicinales tienen una antitoxina. Entonces, se toman en ese té, esa planta medicinal, la sustancia curativa, la toxina y la antitoxina de la toxina. Entonces, esto neutraliza... Lo tercero neutraliza lo segundo. Entonces, ya nada más surta efecto la sustancia activa. Y todo saludable sin ningún problema. El problema es que cuando ustedes extraen la sustancia activa de la... De una planta medicinal y lo hacen un medicamento generalmente, trae la sustancia activa, las toxinas, pero no las antitoxinas. Es por eso que causa efectos adversos. Y si no me creen, vean las investigaciones del doctor Eric Estrada Lugo, el mejor estudioso de plantas medicinales posiblemente del mundo. Con mucho orgullo. Yo les digo que estudié ahí con él. También mi hermano Alejandro. Y lo digo con mucho orgullo porque es un gran maestro él de plantas medicinales. Bueno, entonces el medicamento trae la sustancia activa, las toxinas, pero no la antitoxina de las toxinas. Entonces, tiene efectos adversos terribles todos los medicamentos. Ahora, yo no estoy en contra de los medicamentos. Son maravillosos. Le han salvado la vida a miles de pacientes. El problema es que tienen efectos adversos. Nos guste o no, tienen efectos adversos. Y hay gente que toma 3, 4, 15, 20 medicamentos. Oye, la interacción es terrible, terrible. Y les puedo garantizar que ningún doctor conoce todas las interacciones de los medicamentos. Por eso, les recomiendo a todos los amigos que me están viendo ahora, que vean esta página de internet. Aquí está, aquí se las dibujo. Se llama drugs.com. Espero que sí se vea. Creo que sí se ve. Ahí pueden entrar a esta página y pueden verificar la interacción de los medicamentos. Y dicen, me dieron este medicamento con este otro y este otro. Y ya ven la interacción y ven si hay riesgo de infarto, de pancreatitis, infecciones, un tumor, lo que sea. Yo generalmente uso esta página para ver lo que toman los medicamentos. Y ya les digo, mira, los pacientes, ya les digo, mira, tu efecto, tu interacción, pues no hay ningún problema. O hay este riesgo tan fuerte. Normalmente tiene una interacción muy terrible. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta, pues este video de hoy fue muy sencillo, pero a mí me parece divertidísimo saber esto. Si quieren atenderse, damos consulta por vía telefónica, por videollamada a todo el planeta. Enviamos el medicamento natural a todo México y a todo Estados Unidos, pero también se atiende por video a todo el mundo. Y sepan que ya está el Cafelageno a la venta aquí en México y también está el Cofilageno a la venta en Estados Unidos. Búsquenos y les da, buscamos distribuidores, gente que quiera vender el Cafelageno y ganar dinero. Pronto empezaremos las capacitaciones. Hasta la próxima y sean felices.